Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, estoy muy feliz de estar aquí con todos vosotros en una nueva actualización de MyTaking Ángela. Tenemos novedades, que no para la música y también tenemos nuevos combos para Ángela, que como veis, está ahí, está un poco sucia, pero ahora vamos a verla con ella, esto es como la actualización, amigos. ¡Vamos! ¡Vamos Ángela, Wabity! ¡Wow! ¡Esta ha sido el corazón de nuevo! ¡Wakey Ángela, es así! ¡Fijaos, que se ha comprecido en un paile de verano! ¡Fijaos, sí Ángela! ¡Wow, que bien te mueve! ¡Qué genial! ¡Y ahora se vuelve a transformar de nuevo Ángela! ¡Qué bueno! ¡Wow! ¡Me han dado un cofre! ¿Qué será? ¡Espero que me den algo bueno! ¡Sí, me han desbloqueado! ¡Me han desbloqueado! ¡Un paso de baile! ¡Es un paso de baile desbloqueado! ¡Y fijaos que bien se mueve Ángela! ¡Qué contoneo! ¡Qué bien! ¡Qué bien Ángela! ¡La conejita pop! ¡Y el abrazo de corazón! ¡Son los tres que tengo desbloqueados! ¡Oh, Ángela! ¿Qué te pasa? ¡Ah, qué bien hablas Ángela! ¡Es hora de darte una buena ducha Ángela! ¡Que mira qué gocha estás! ¡No puedes seguir así! ¡Está suzcísima Ángela! ¡Venga, bañate! ¡Yo sé que a los gatos nos gusta el agua! ¡Pero Ángela tienes que bañarte! ¡Está suzcísima! ¡Wow! ¡Mira el pato! ¡El pato sabe más grande! ¡Qué bueno! ¡Venga, Ángela! ¡Es agüita! ¡Ah, te gusta! ¡Ves! ¡Si no era tan malo el agua! ¡Tienes ganas de comer! ¡Pero espérate un poco que mira cómo tiene los dientes! ¡No puedes tener más amarillos, Ángela! ¡Lávate dos bien! ¡Lávate dos dientes! ¡Venga! ¡Si quieres una cochina! ¡Lávate bien los dientes, Ángela! ¡Y ahora venga! ¡El aspirador! ¡Para que te queden limpísimos! ¡Así sí! ¡Así se tienen muy bien los dientes! ¡Que ya lo sé! ¡Que tienes hambre! ¡Mira, tenemos sandía y coco! ¡Pues te voy a dar un coco! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Es todo buenísimo, coco! ¿No quieres sandía? ¡No quieres! ¡Pero Ángela, que te has caído! ¡¿Qué te ha pasado?! ¡No quieres sandía! ¡Ni tampoco verduras! ¡Ni frutas tampoco quiere! ¡Bueno! ¡Te vas a quedar anorésica, Ángela! ¡Si es que solo te has comido un coco! ¡Fijaos! ¡Yo tengo aquí el álbum de fotos y tengo nuevos cromos! ¡Vamos a sacar estos cromos! ¡A ver si me toca alguno épico! ¡Duplicado, no! ¡Duplicado! ¡Y también duplicado! ¡No me toca nada nuevo! ¡Sí, este sí, excepcional! ¡Wow! ¡Casi hemos completado este álbum! ¡Qué bueno! ¡Tenemos! ¡No, no tenemos más paquetes! ¡No tenemos más paquetes! ¡Vamos a ver este álbum! ¡Este álbum lo tengo completado! ¡Claro que lo tengo completado! ¡A ver! ¡Sí, sí! ¡Está complicado la Vakiria! ¡La Vakiria está completada! ¡Oh! ¡Vamos al vestidor! ¡Tenemos que vestir a Ángela! ¿Qué le pondremos? ¿Qué le sienta mejor? ¡A ver qué tenemos por aquí! ¡Pero estos vestidos son muy caros! ¡Y yo no tengo dinero! ¡Y yo solo tengo 800 monedas! ¡Solo tengo 800 monedas! ¡No me llega! ¡No me llega para esto! ¡A ver! ¡Este sí! ¡Este me llega! ¡Sí, el vestido de noche! ¡Está guapísimo esta rosa! ¡Y yo voy a poner también esto! ¡El sueño de hadas! ¡Vamos a maquillar un poco a Ángela! ¡Le ponemos colorete! ¡Y ahora le ponemos sombra de ojos! ¡Ves Ángela! ¡Estás mucho más guapa! ¡Y te voy a pintar los labios! ¡Muy bien Ángela! ¡Muy bien! ¡Has quedado estupendo! ¡¿Qué te pasa Ángela?! ¡¿Qué te pasa Ángela?! ¡¿Qué te pasa Ángela?! ¡Wow! ¡Ha quedado guapísima! ¡De esta manera conquistará a su gatito Toon! ¡Le voy a ver si le pongo unas gafas! ¡Para que quede así un poco más moderna! ¡Y este look! ¡Me gusta este look así con un pelo un poquito cortito! ¡A ver Ángela que tienes que ir a una sesión de fotos! ¡Ponte guapa! ¡A ver este! ¡Este me gusta! ¡Le queda muy bien! ¡Es una decisión de fotos Ángela! ¡Venga tienes que posar! ¡Oh! ¡El banco! ¡Sí! ¡Qué loco! ¡Te quedan más fotos guapísimas Ángela! ¡Tenemos que seguir haciendo fotos! ¡De esta manera nos darán sorpresas y premios! ¡Es importante acabar con todas las fotos! ¡Venga! ¡Es una sesión de fotos! ¡Así que tendremos que ir poniendo filtros a esas fotos! ¡Fijaos! ¡Nos han dado este filtro! ¡Toma! ¡Tengo flores! ¡Sí! ¡Venga Ángela! ¡Qué bien ha salido Ángela! ¡Venga! ¡Qué bien ha salido Ángela! ¡La verdad es que eres muy fotogénica! ¡Pues nos han quedado chulas las fotos! ¡Va a quedar un buen álbum de fotos! ¡A ver qué nos da! ¡Sí! ¡Este relieve es de sol! ¡Qué guapo! ¡Fijaos como le da el sol a Ángela! ¡Qué chula esa foto Ángela! ¡Ángela va camino de ser una influencer! ¡Que no se ha conocido en Instagram! ¡Está todo el tiempo posando! ¡No! ¡No! ¡Me ha tocado un gramo! ¡Épico! ¡Me ha tocado un gramo épico! ¡Sí! ¡Es también épico! ¡Toma! ¡A ver! ¡Toma! ¡Hemos desbloqueado las gafas! ¡Hemos desbloqueado las gafas chulísimas! ¡Wow! ¡Qué chulas Ángela! ¡Para el verano te sientas genial! ¡A ver este filtro! ¡Wow! ¡El filtro de corazones! ¡Pero no lo tengo aún! ¡A ver este! ¡Este te queda muy bien Ángela! ¡Te voy a hacer unas fotos con este! ¡Ah! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Tiene que ser este! ¡Me gusta tu pose Ángela! ¡Es bastante chula! ¡Ven así Ángela! ¡Sigue posando! ¡Así con forma de corazón! ¡Qué buena! ¡Son fotos como del pasado! ¡Y la verdad es que quedan bastante chulas! ¡A ver qué me dan ahora! ¡Sí! ¡Sí! ¡El filtro de corazón! ¡Toma! ¡Qué guapo! ¡Aquí podemos hacer unas fotos chulísimas! ¡Fijaos qué chula la foto! ¡Qué guapa Ángela! ¡Es genial! ¡Me encanta este filtro! ¡Es tan guapo de todos! ¡A ver qué me dan ahora! ¡Venga Ángela! ¡Has completado tu sesión de voto! ¡A ver qué me toca! ¡A ver qué me toca! ¡A ver qué me toca! ¡A ver si sube! ¡No! ¡Duplicado! ¡No! ¡Y este también está doplejado! ¡Hemos tenido suerte! ¡Oh! ¡Ángela está muy cansada después de la sesión de fotos! ¡Es hora de descansar! ¡Espero que os haya gustado mucho esta nueva actualización de MyTaking Ángela! ¡Y nos vemos aquí en Cat Gameplays! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays Suscríbete, deja un like Suscríbete a Cat Gameplays ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!